El Diamond FG va a estar a versión de dos bicicletas, versión de dos bicicletas plus, como el Diamond SG, con la plataforma más alargada para poder abrir el portón de los vehículos. Vamos a tener un Diamond FG de tres bicicletas, plegable, fabuloso, también con los brazos, con sus correas, mucho más fácil poder sujetar las bicicletas. Spinder, nueva línea, nuevos productos, para vehículos camperizados, para dos bicicletas, también con, es extensible, nuevo Spinder de tres bicicletas, con posibilidad de llevar una extensión para una cuarta bicicleta y otro modelo de dos bicicletas. Por supuesto, para los vehículos camperizados, sobre el portavicicletas Spinder, también vamos a tener un cofre para poderlo colocar sobre el propio portavicicletas. Muchas, muchas novedades para el próximo año. Las disfrutaremos todos juntos.